En el video grabado por Ciudadanos quedó registrado el estado de un tramo de la vía que comunica al departamento de Antioquia con el departamento del Chocó. En el video se puede ver la pérdida de banca de esta parte de la carretera conocida como el punto 6, que es jurisdicción del Carmen de Atrato en Chocó, y es la vía que comunica directamente a Medellín con Quibdó. ¡Gracias!